Ramón Fonseca Mora, ex asesor presidencial, dijo temer por su vida y responsabilizó directamente al presidente de la República, Juan Carlos Varela, de lo que le ocurra. Fonseca Mora, a quien se le dictó detención preventiva el pasado 9 de febrero por el caso Lavallato, escribió en Twitter, Hago responsable al presidente, a Bebe y a Poppy, por cualquier cosa que me pueda pasar. Si algo sucede, no crean cuento. Estos señalamientos han generado reacciones. El expresidente del movimiento de abogados gremialistas, Alfonso Fraguela, dio que lo expresado por Fonseca Mora es preocupante y amerita una investigación. Creo que es importante el llamado que está haciendo el señor Fonseca Mora frente al presidente de la República. Es un llamado prácticamente de protección. Siento que el Ministerio Público debe hacerse eco de ese llamado por considerar que quizás hay ribetes políticos dentro de este proceso, dentro de estas investigaciones. El pueblo panameño espera el resultado final, tanto de ese caso como del caso Odebrecht. Hay temas muy puntuales que el pueblo espera una respuesta y que se... La diputada del PRD, Zulay Rodríguez, no descarta que el ex asesor presidencial esté siendo coaccionado desde su celda. Me asusta mucho cuando ellos lo están señalando, es que lo más probable es que él esté recibiendo coacciones, amenazas, intimidaciones, están amenazando a su familia, es lo que yo supongo. Lo que me preocupa es su seguridad y eso hay que investigarlo. Le aconsejo a la familia, por favor, que vayan a instancias internacionales. Fonseca Mora está detenido en una celda preventiva en la Dirección de Investigación Judicial por el supuesto delito de blanqueo de capitales. Justo antes de su detención, acusó al mandatario Varela de recibir coimas de Odebrecht en su campaña electoral. Con Cámara de Armando Filós, Yarelis Ureña Navarro, Next Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!